La verdad que es un día muy emotivo, este próximo día domingo se van a cumplir exactamente 179 años de que Antonio Florencio Rivero, se llamaba como vos Florencio, también Antonio Florencio Rivero el gaucho bajara la bandera inglesa y enarbolara el pabellón nacional. Es un día muy especial por muchas cosas, yo primero quiero recordarlo a él que lo anonimaron, no sé si existirá ese vocablo en la historia, ¿cómo es anonimar? Mañana van a decir neologismo, es un neologismo, no importa. Lo anonimaron, lo desaparecieron, tal vez para ser más gráficos de la historia, y además también lo difamaron, cuando apareció lo difamaron, diciendo que era un bandolero, que se había revelado por monedas. Antonio Rivero que había nacido en Concepción del Uruguay llegó con Bernet, con el gobernador Bernet en 1827 a las islas, se lo ve grande en las imágenes, pero cuando llegó tenía 20 años, la edad de los sueños, como digo yo, la de los ideales, la de las luchas, la de los hombres y mujeres que son incomprables porque tienen y viven con ideas. Fue ocultado y una vez que apareció, que emergió, se lo quiso tildar de bandolero, de que había peleado por monedas, cuando en realidad había querido, se quedó en las islas, 20 años, un lugar, nadie va a pelear por monedas, a un lugar inhóspito y horrible, como puede ser un lugar que está todo el día atravesado por vientos y demás. No es horrible, es hermoso, me refiero a horrible las condiciones de vida, como son también nuestras condiciones de vida en Río Gallegos y en el sur, son condiciones de vida muy difíciles. Y ahora está mejorando un poco el clima, pero la verdad que no es un lugar para hacerse rico, sino para vivir ahí porque uno quería acompañar un ideal y demás. Lo sabemos por experiencia, tenía 20 años cuando llegó ahí. Estas cosas se hacen en los momentos en que afloran sentimientos, pasión, amor a la patria, a sus otros compatriotas. Así que yo quiero homenajear en el Gaucho Rivero a todos los demás que vinieron después de él, que hicieron su hazaña de distintas maneras, cada uno con los instrumentos que tenía y como podía. Pero que hoy tenemos que hacer una hazaña los 40 millones de argentinos y creo que también una hazaña del mundo civilizado para definitivamente devolverle a los argentinos lo que es de los argentinos y que son nuestras Islas Malvinas. Gracias. 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 Gracias.